¿Qué leíto tiene? A ver... Hola, Yuli. Hola, Yuli. Buenos días, joven Cristóbal. Ya no tienes que decirme, joven. Disculpa, señorita. ¿De qué estamos crees tu al lado? Ah, de vainilla y chocolate. Déjame invitarte a tu lado, Yuli. Bueno, joven, yo... Digo, no te preocupes, Cristóbal. Yo tengo platita para pagarlo. Por favor, insisto, te lo debo. ¿De cuándo me lo debe? De todas esas veces que hemos tratado de ir por un helado y no hemos llegado ni a la heladería. ¿Por qué haces esto, Cristóbal? ¿Qué cosa? Invitarme al helado. Nada, me parece un bonito gesto, nada más. No creo que sea buen momento para ese tipo de gestos. Yuli, es un helado. Para mí es mucho más que eso. Tú sabes lo que siento por ti. Son cinco soles. Ah, sí, claro. Sí, claro, no, deme dos. Muchas gracias. ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué? Yuli, te voy a ser sincero. Me gustaría que seamos amigos. Lo que yo siento por ti no sabe ir de la noche a la mañana, Cristóbal. Yo realmente necesito tiempo para recuperarme y por eso prefiero tomar distancia. ¿En verdad te parece necesario? Sí. Y por eso te pido que aceptes mis cinco solas en el helado. No, Yuli, insisto, ya tengo en usted. Tengo que pagar por mi lado. Yo, Cristóbal. Y le dije que preferiría tomar distancia. Hiciste bien. Pero lo veo todos los días. Yuli, ¿no crees que sea un buen momento para regresar a Recuay? No, 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 tía, por favor, no. Pero, hijita, mirad lo que estás sufriendo. Pero mis estudios... La señora Francesca hizo bien en despedirme. Y todo es mi culpa, soy una opa. Todo por enamorarme, un imposible. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Doña Francesca te botó de la casa porque te enamoraste del Cristóbal? Sí. La señora Francesca no quiere que nadie de su casa se involucre con uno de nosotros. ¿Pero qué más quiere? ¿Que le vamos a regalar un poco de luz a su familia toda apagada? Sí, pero la señora Francesca no quiere que el joven Cristóbal cometa el mismo error que su nieto Nicolás al estar con Grace y que su nieta Fernanda al estar con Joel. ¡Pero ese es el final de los tiempos! ¡La Grace que le ha dado la nieta más hermosa del mundo y se viene uno o una otra en camino! ¿Cómo va a decir una cosa semejante? ¡Charo! ¡Ay, de él! No, 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 por favor, por favor, no digan nada y tampoco hagan nada, ¿sí? La señora Francesca tomó la mejor decisión. Además, el joven Cristóbal no está enamorado de mí y jamás estaría conmigo. Pero, ¿por qué estás tan segura? Porque ya hemos hablado al respecto. ¡Desgraciado pituco sin alma! ¿Te dijo eso? Sí, pero ya no le digan nada a la señora Francesca porque no quiero tener ningún problema. Tú tienes derechos laborales, Yuli. Sí, sí, tía Charo, pero por eso la señora Francesca me dio mi liquidación, mi bono estudiantil para que pueda terminar mis estudios y también una carta de recomendación. La señora Francesca se ha portado muy bien conmigo. No quiero más problemas. Por favor, no digan ni hagan nada. Bueno, bueno, en ese caso hay que pensar bien las cosas. Están respetando sus derechos. Por favor, tomemos las cosas con calma. Vamos viendo. No, yo también soy en shock. Yo también tengo que procesar todo eso. Teresa, por favor. Gracias, tía Charo. Gracias, tía Tere. Tranquila, hijita. Tranquila. Todo va a estar bien. Gracias. Pero... Tranquila, mi amor. Tranquila. ¿Cómo que yo no? ¿Qué haces aquí? ¿Quién te dejó entrar? Pues resulta que yo no necesito estar pidiendo permiso para ingresar a ningún lugar, Francesca. Para estar en mi oficina, sí. Y será mejor que te retires si no quieres salir escortada por un guardia. No te preocupes. Yo solo quiero que me regales dos minutos de tu tiempo. ¿Sabes por qué soy exitosa? Porque nunca regalo nada. Bueno, solo quería que supieras que Diego y yo nos amamos. Estamos destinados a estar juntos para toda la vida. Pero se nos complica porque tú andas metida en medio de nuestra relación. Por favor. Y bueno, Diego ya dio por terminada tu historia de amor con él. Ahora nosotros estamos iniciando una hermosa historia de amor juntos y esperamos que tenga un final feliz. Él y yo estamos predestinados el uno para el otro. Entiéndelo de una vez, Francesca. ¿Qué es tan gracioso? ¿Me puedes decir de qué te ríes? De todo lo que dices. Pues estoy hablando muy en serio. Ah, sí. Para mí me parece un chiste todo lo que dices. Ay, mujercita ordinaria. Me has alegrado el día. Cómo se nota que te duele, Francesca. Te duele que Diego y yo estemos juntos. Sobre todo, escúchalo bien, porque hay mucho fuego entre nosotros. Ese hombre puede hacer lo que quiera con su vida. Total, ya sé que le encantan las alimañas callejeras. ¿Qué cosa? Vas a negarme que eres una víbora. Rastrera. Basta de ofensas, Francesca. La ofendida soy yo por tener que aguantar a una mujercita insidiosa de cuarta que viene a reclamarme estar enamorada de un gusano que no vale nada. ¿De verdad te interesa a Diego? Quédate con él. Eso lo dices de la boca para afuera, ¿no? Te regalo ese renacuajo. ¿En serio crees que le importas a Diego? Diego me ama. Escúchalo bien. Y muy pronto voy a ser su esposa. Cállate, sonza. ¿No te das cuenta que él te está utilizando solamente para sacarme celos? Te está utilizando. Tú no le interesas. En cualquier momento te cambia por otra. Estás hablando por la herida. No, estoy hablando con la razón. Aunque no creas trato de ayudarte para que no termine sufriendo, Diego nunca se va a quedar contigo. ¿Cómo puedes estar tan segura de eso? Porque lo conozco muy bien. Él no se metería por una mujer como tú. ¿Ah, sí? Y según tú, ¿cómo soy yo? ¿De verdad quieres que te lo diga? Mucho cuidado con lo que hablas, Francesca. La que se mete a mi corporación como una delincuente no me va a exigir buen trato. Ten cuidado, no te ilusiones con él. Si me quiere ilusionar, es mi problema. Él todavía está interesado en mí. Ay, por favor, que te crees el centro del mundo. Para Diego lo soy. Y dile que no me esté llamando ni me escriba mensajes, por favor. Francesca, no tendré tus millones, pero tengo algo más valioso que eso. Juventud. Por eso me prefiere a mí. Tu juventud se acabará más rápido que mi plata, te lo aseguro. Bueno, lo único que te pido es que te alejes de él. Ya tiene dueña. No te preocupes que no lo haré. ¿Cómo era que te llamaba? Ay, no importa. ¿Sabes qué? Retírate. Tengo que seguir trabajando. Algo que deberías intentar tú en vez de buscar tu progreso arrimándote a cualquier pelele. ¿Seguridad? que Cross venga inmediatamente a mi oficina. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!